Aunque muchas mujeres ya optan por métodos definitivos de depilación, otras todavía continúan con los más comunes. Si te depilas en casa, presta atención para evitar los errores que seguro has hecho en más de una ocasión. Uno de los métodos de depilación más rápido y básicos es la cuchilla. Claro está que no siempre será uno de nuestros mejores aliados. Sabemos que el vello sale muy rápido y desde luego no compensa. Si es tu método, recuerda no cometer el error de rasurarte por las mañanas. Esto es porque algunas zonas del cuerpo retienen líquidos y se encuentran más hinchadas en las primeras horas del día. Lo mejor es hacerlo por la noche, ya que el acabado será mucho más suave y perfecto. En ocasiones debido al trabajo, los estudios y clases, no siempre contamos con el tiempo libre que nos merecemos, así que es normal que lo dejemos todo para último momento. En este caso, otro de los errores comunes en la depilación es quitar el vello justo el día de la fiesta o del evento, más que nada porque la piel está más sensible y pueden aparecer granitos rojos que no nos favorecen en absoluto, lo mejor es hacerlo la noche anterior. Exfolia antes la piel. Debido también a ese poco tiempo disponible, nos ponemos manos a la obra pero sin antes exfoliar la piel. Si no disponemos de un exfoliante, puedes hacerlo de manera casera, con un poco de crema hidratante y una cucharadita de azúcar. Tras haber sometido a nuestra piel a este proceso, necesita un poco de calma, solo la conseguirás con una gran hidratación. Hay que recordar que existen cremas específicas para después de la depilación, aunque siempre puedes aplicar la que más te vaya o la que uses en tu día a día. Como puedes ver, aunque son pasos básicos, seguro que en más de una ocasión has hecho alguno de ellos. También nos queda añadir que si nos depilamos y nos ponemos al sol al poco tiempo o bien de rasurarnos en seco, son dos nuevos errores que no debemos cometer si queremos lucir una piel cuidada y suave.